Bienvenidos a esta última defensa de la maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro, en el último día hábil del año. Estamos muy contentos, es la novena tesis de maestría que se va a defender en este posgrado. Si la tesis que se va a defender hoy se titula Las estrategias tecnoproductivas de ALVAR entre 1974 y 2007, un análisis a la luz de los modelos de acumulación y las interacciones micro-macro, es una tesis que fue realizada por la licenciada María Noelia Corbalán Carro y dirigida por la doctora Pia Ríos y codirigida por el doctor Andrés Niembro. El jurado evaluador designado por el Comité Académico de la Maestría para esta defensa son los doctores Bernardo Kosafukov, Martín Schorr y Marcelo Ruggier. Les voy a comentar brevemente cómo es el proceso de la defensa. Noelia va a tener hasta 45 minutos para exponer su tesis y los avances que ha realizado. Luego de ese periodo el jurado va a poder hacer preguntas. Les pedimos que demos lugar primero a Martín Schorr, que había pedido ser el primer jurado porque tiene inconvenientes de tiempo. Y luego de esos comentarios Noelia va a poder hacer una devolución, responder a las preguntas y posteriormente se pasa a la discusión del dictamen. Para la discusión del dictamen les vamos a habilitar un link de Google Meet para que ustedes se puedan reunir en otro espacio, porque en este Zoom hay público presente, gente que quiere presenciar la defensa de Noelia. Así nos los hacemos al día todos y ustedes tienen un espacio más íntimo para poder discutir. Ahí va a estar presente Sofía, la secretaria de la maestría, para colaborar con ustedes y apoyarlos en la redacción del dictamen. Y bueno, después nos podemos encontrar aquí en este Zoom para ya leer el dictamen en forma pública. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran consultar? Bueno, entonces les pido por favor a todos, apagan sus cámaras y sus micrófonos para evitar inconvenientes, interferencias en la defensa de Noelia y damos inicio a la defensa. Noelia, podés compartir tu presentación. No había activado el audio, un segundo. Ahí se te escucha bien. Bien. No pasa, pará. No sé por qué no corre. Son estas cosas que... ¿Qué cosa no te corre el PowerPoint? Sí, ahora lo voy a volver a compartir. Un segundo. Un segundo. Ahí lo comparto nuevo. Vamos a ver ahí. Ahí está. Ahí corre. Bien. Bueno. Comienzo entonces. Para hablar del caso Alvar, es interesante primero analizar el aluminio, que es justamente el producto que la empresa Alvar produce. Y qué significa el aluminio para la industria nacional. El aluminio es un insumo básico para toda la industria, y particularmente cuando se dan las primeras discusiones acerca de la producción de aluminio primario en Argentina, era importante para la industria militar vinculada a la aeronáutica. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países como Argentina, que no estuvieron involucrados en el conflicto bélico, sufrieron importantes restricciones de productos que ingresaban habitualmente al país, y esto generó un impulso de la demanda interna, y en ese marco es donde se da la discusión acerca de la necesidad de contar con la provisión de aluminio primario. Para entender la génesis del caso, y la discusión acerca de la necesidad de producir este insumo, es interesante hacerlo en el marco del pensamiento denominado tecnonacionalismo, que considera el desarrollo industrial y el desarrollo de la tecnología como procesos ineludibles para lograr no solo una autonomía económica del país, sino una autodeterminación política. Las discusiones previas al nacimiento de la empresa se dan, como recién mencioné, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, estas son las presidencias de Perón, donde se analizaron diferentes alternativas para avanzar en la producción de aluminio, pero sistemáticamente estos proyectos fueron fallando, hasta que en 1966 se crea la Comisión Permanente de Planeamiento para el Desarrollo de Metales Livianos, que dependía de la Secretaría de Estado de Aeronáutica, y que esta comisión fue fundamental para la generación del proyecto, y para la definición de Puerto Madryn como un lugar estratégico para la erradicación de una posible planta. ¿Por qué Puerto Madryn? Porque Madryn estaba cercana, o estaba en las costas, de un puerto de aguas profundas, la ilumina, que es el insumo básico, es importado, y además estaba relativamente cerca a un lugar en la cordillera donde era factible la construcción de una central hidroeléctrica, ya que el proceso de producción de aluminio es electrointensivo. En 1970, en el marco de una estrategia de diversificación de FATE, se crea la empresa LUAR para justamente participar del concurso público, del llamado público que hizo el Gobierno Nacional, y que quedando declarado desierto este concurso público, en 1971 se contrata directamente, el Estado Nacional contrata directamente a la empresa para la fabricación de aluminio, considerando que es una empresa, que era una empresa de capitales nacionales, y que además la estrategia que en ese momento planteaba Barsavsky para desarrollo de tecnología, resultaba interesante a los fines de generar conocimiento acerca del aluminio que sea local. En 1974 se pone en marcha la empresa, y algo que es paradigmático, y que lo marco acá en esta línea temporal, es que a lo largo de todas las discusiones acerca del debate, acerca de la producción de aluminio en el país, hasta la puesta en marcha de LUAR, la vigencia del modelo de industrialización era de sustitución de importaciones. Y en ese marco se diseña el proyecto de la planta LUAR, y en 1976, con la irrupción de la dictadura cívico-militar, quiebra esta vigencia para darle lugar a este modelo, quiebra la vigencia de este modelo de acumulación, para darle lugar al modelo que irrumpe, y que luego vemos cómo no solo se instaura, sino que se profundiza, que es el modelo de financiarización, el modelo de donde se promueve lo financiero por sobre la producción real. El objetivo de esta investigación, básicamente, es tratar de comprender si las estrategias tecnoproductivas de LUAR, como caso de estudio, en el periodo desde la puesta en marcha hasta la última ampliación de la capacidad productiva, que es en el año 2007, comprender estas estrategias justamente en el marco de las interacciones con el contexto macroeconómico, y los diferentes modelos de acumulación vigentes durante este periodo. Porque la hipótesis subyacente es que existe una correlación entre los modelos de acumulación basados en la especulación financiera, las políticas macroeconómicas y mesoeconómicas, que implementaron, además, sistemáticamente beneficios promocionales para los mismos sectores industriales, existe una correlación entre estas y las conductas tecnoproductivas de las firmas que pertenecen a ese grupo beneficiado. Para hacer la investigación, se utilizaron los aportes de tres marcos teóricos, de la interacción entre la micro y la macroeconomía, particularmente los aportes de Fanel y Frenkel, que plantean justamente que los desequilibrios macroeconómicos que caracterizan a las economías latinoamericanas, que son recurrentes, de larga duración, tienen impacto sobre la microeconomía de una manera permanente y evidente. Por otro lado, se recurre también a los aportes del modelo de acumulación del capital, de la sociología y de la economía, los conceptos, las definiciones de modelo de acumulación de Basualdo y Baresi, que entienden a un modelo de acumulación como una forma de producción, acumulación, consumo y de política que presentan un patrón común en un periodo de tiempo. Y una forma de articulación entre variables económicas estructurales y la política. Y además, esta tesis se apoya fuertemente en los aportes de Aspia-Sujor, que identifican patrones de acumulación con distintas fases de reestructuración del sector manufacturero, que coinciden con cambios de la política y cambios de proyectos económicos sociales. Esta tesis está estructurada de la misma manera, tomando los recortes temporales que Aspia-Sujor plantean, y es lo que le dio la estructura a la tesis con los distintos capítulos. Es decir, se analiza el comportamiento de evaluar dentro de cada uno de estos periodos. Y también, para estudiar específicamente lo que tiene que ver con las decisiones tecnológicas de la empresa, tecnoproductivas, se recurre para profundizar a los aportes de la economía evolucionista, del cambio tecnológico, básicamente entendiendo que los procesos de innovación son el resultado de procesos de aprendizajes, de acumulación del conocimiento. También se recurre a la construcción de senderos tecnológicos, del cual habla DOSI, que en el marco de un paradigma tecnológico, se van realizando distintas innovaciones en la búsqueda de soluciones tecnológicas a problemas concretos. Y esto va generando una trayectoria tecnológica o un sistema tecnológico, dentro del cual las innovaciones tienen una lógica y tienen una correlación. Este es un esquema que muestra la articulación entre los marcos teóricos, en el centro, o como para arrancar el análisis, la interacción entre la micro y la macro, tratando de encontrar en la macro la respuesta de los comportamientos micro, los aportes de modelos de acumulación, generando información acerca del comportamiento o el patrón de funcionamiento de una forma de producción, de una estructura, de una política, y finalmente una forma de acumulación, y profundizando las decisiones micro con los aportes de la economía evolucionista, específicamente enfocado en las decisiones tecnoproductivas. Los recursos metodológicos que se utilizaron, publicaciones, mucho las memorias y estados contables de aluar, informes sectoriales, leyes, decretos, ordenanzas, y fue de mucha, mucha utilidad, y muy agradecida a quienes me brindaron su tiempo, y además de las entrevistas, continuamente fui salvando algunas dudas y consultas, y bueno, ellos nueve, ex empleados de aluar y gerentes del grupo, se dieron, tuvieron la generosidad de darme entrevistas y generaron muchísima información. En los cinco primeros años, me pareció importante diseñar este esquema, quizás es un poquito complejo, pero están presentes todos los actores de diferentes arenas de la ciencia, de la industria, que tuvieron que ver con los primeros años de la empresa. Y tuvieron que ver con el proyecto en sí. Entonces, acá menciono el vínculo existente entre Manuel Sadowski y Barsaschi, que trabajaban juntos en el Instituto del Cálculo Clementina, en la Universidad, en la UBA, y que Sadowski, que tenía un vínculo con Madanis, en la época que habían sido estudiantes, le recomienda a Barsaschi primero para ser gerente de I más D en la división electrónica cifra de FATE, y luego es quien diseña el primer proyecto de aluar, y es el primer director de operaciones de la empresa. Y José Gelbar, que tenía un fuerte contacto siempre con los actores del gobierno nacional. Cada uno de ellos tiene algo que aportar y son claves en el desarrollo del primer proyecto. El primer periodo de análisis, el primer recorte, yo lo definí caracterizado como la puesta en marcha del proyecto, y se ve la fuerte articulación entre el sector público y privado. Este periodo va del 74 al 82, y es justamente donde se da la génesis del modelo financiero y de ajuste estructural. La política macroeconómica es diametralmente diferente a la que existía cuando se diseña el proyecto y se toma la decisión de producir aluminio en Argentina, y se da una liberación de mercados y apertura externa, junto con una reforma financiera y una política monetaria pasiva. Se registran herramientas de promoción industrial para pocos sectores, que luego hacia adelante vamos a ver que son los sectores que sistemáticamente fueron beneficiados, y se da una desarticulación productiva justamente por esto, porque se apoya a pocos sectores, se da una desarticulación productiva con regresividad industrial, que esto en definitiva es desindustrialización y reprimarización. El sector ganador, insumos básicos, con economías de escala, capacidad exportadora, básicamente los grandes proyectos que habían sido pergeñados en la etapa anterior, y en esta etapa comenzaban a producir, entre ellos a Luar. El desafío que tenía Luar entonces, en esta etapa, generar conocimiento local en fabricación de aluminio primario, no existía conocimiento sobre el proceso en Argentina, el desafío de instalar y poner en marcha la planta. Ya en esta época, superar el gap de la tecnología italiana de Montecatini, respecto a los líderes mundiales, cuando se empieza a diseñar el proyecto, no estaba tan alejado la tecnología elegida, la tecnología de Montecatini, con lo que existía en el mundo. Pero ya cuando se pone en marcha, la tecnología de cubas abiertas con recarga lateral generaba fuertes problemas y, por supuesto, fuertes desventajas competitivas por las cuestiones ambientales, el mal aprovechamiento de la energía, y básicamente eran problemas tanto de logística, operacionales, como de competitividad. El primer problema que tuvo la empresa fue la falta de provisión de energía durante los tres primeros años, porque la central hidroeléctrica Futaleufu no se había terminado la obra, y lo que desvelaba el management de Luar era la absorción racional de costos fijos ante una demanda local insuficiente, distinta a la que se había pensado cuando se diseñó el proyecto, y como recién mencioné, es un proyecto de gran escala, que tiene rendimientos a escala, y bueno, había que producir para absorber costos fijos elevados. Había que producir y colocar el producto. Y superar la incertidumbre por la evolución de variables macroeconómicas distintas a la etapa anterior. Las estrategias a las cuales he hecho a mano a Luar, entonces, para superar estos desafíos, la primera fue la estrategia tecnológica de compra italiana, a la cual, como mencionan algunos de los entrevistados, era una tecnología muy básica, porque la estrategia de Barsaski era desarrollar conocimiento local en tecnología para producir aluminio, y entonces propone mejoras incrementales importantes sobre esta tecnología. Recibe la asistencia técnica de Montecatini para el montaje de planta, y se avanza en una fuerte capacitación, tanto de operarios como profesionales, con firmas extranjeras productoras de aluminio primario. Montecatini, Reynos, también viajaron a Noruega para capacitarse. Lo estratégico y lo raro, o lo que generaba algo novedoso, es la propuesta de Barsaski de generar o de plantear una gerencia de área de investigación y desarrollo con recursos humanos altamente calificados. Y un fuerte vínculo con instituciones científicas tecnológicas, es decir, había que generar un conocimiento existente, y entendía Barsaski que se necesitaba un área especializada para eso. Y después, ante la macro con la que se encontró, necesitaba desarrollar un perfil exportador, que no era la idea original, porque la idea original era atender al mercado interno, y con esto avanzar en una nueva estrategia comercial, ya sea con ventas directas e indirectas al exterior, para ampliar los mercados y poder hacer una absorción racional de sus costos fijos. La red tecnoeconómica de Aluá, con esto apelo al aporte de Callum, donde se puede identificar en esta red de aportes de actores, tanto de, como menciona Callum, del polo del mercado, del polo tecnológico, y del polo industrial, la cantidad de intermediarios, intermediarios pueden ser dinero, conocimientos, productos, pero la cantidad de intermediarios que existieron los diez primeros años, entre Aluá y un volumen importante de actores que aportaron todo el conocimiento y los vínculos que Aluá necesitaba para poner en marcha y ajustar la empresa, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y acá la gerencia de área de I más D, no es menor hablar de gerencia de área, porque esto significa que la empresa, que la gerencia de área de I más D tenía un vínculo directo dependiente de la gerencia general, en un mismo rango que la gerencia de planta. Es decir, que investigación y desarrollo estaban a la misma altura que quienes decidían los temas concernientes al proceso productivo. Esto es un recorte donde se puede observar que existía una gerencia de división de desarrollo aplicado al proceso y una gerencia de división de investigación que era más pesada, porque Barsaschi entendía que había que generar ciencia básica, y además lo interesante es la cantidad de doctores, la presencia de doctores que forman parte, que están a cargo de la jefatura. Pero en el año 76 se da el alejamiento de Barsaschi, entra el ingeniero Bargaña, Manuel Madanes siempre tuvo una capacidad para hacer lobby, y importante, que era necesario para su empresa, y Bargaña era una persona cercana a los militares, y entendía el desarrollo tecnológico de otra forma distinta a la de Barsaschi, decía que la tecnología debía ser comprada, que no se debía desarrollar. Y esta decisión más, la apreciada que existía entre la gerencia de área de planta y la gerencia de área de investigación y desarrollo, que se resuelve finalmente desjerarquizando el área de I más D, y colocándola dependiendo de la gerencia de planta, estas dos cuestiones hacen que se desjerarquice la gerencia, quede a un nivel de gerencia de división, y se fusione la gerencia de investigación y desarrollo, prácticamente eliminando toda la estructura que tenía que ver con el área de ciencia básica. En el segundo periodo, entre el 83 y el 89, lo caractericé como de innovación tecnológica, en un contexto de altísima inestabilidad macroeconómica, en este periodo se puede ver el afianzamiento del modelo financiero y de ajuste estructural, y la política económica se puede caracterizar, se pueden ver dos etapas de la política económica en la presidencia de Alfonsín. La primera, la de Grifun, que intentó asimilarse a la vigente en la época, a la vigente del modelo ISI, donde propone una mayor redistribución hacia los asalariados para mejorar la demanda interna y apoyar la producción, se verifica el inicio de la renegociación de la deuda del FMI, y una segunda etapa diferente, la de Sauril, donde se pone en marcha el plan austral, en el 85, enfocado al control del déficit fiscal y externo, y el control de la inflación, que era la mayor preocupación. En ese contexto, hay promoción industrial para formación de capital, lo cual siempre beneficia a los mismos sectores, y esto profundiza el poder de grupos económicos, en pos de desmantelar las pymes, las pymes fueron las grandes perdedoras de todo el periodo, y se verifica regresividad y heterogeneidad industrial. También hay herramientas de promoción a la exportación, porque existía una sobreoferta, porque los grandes proyectos como ALUAR ya estaban al máximo de su producción, y bueno, esta sobreoferta de productos locales debían encontrar un mercado alternativo, y lo hicieron por el lado de la internacionalización. El sector ganador de este periodo, la metálica básica, alimentos, bebidas y tabaco. Los desafíos de la empresa a superar fue trabajar fuertemente en el ajuste del funcionamiento de la planta, para superar las ineficiencias que recientemente les comentaba, aprovechar la capacidad productiva instalada, frente a un mercado local deprimido, y desarrollar un producto con características que respondan a las exigencias internacionales, dado que tenía que colocar su producción en el mercado externo, y presentaba otras exigencias. Las estrategias tecnoproductivas. Bueno, en este periodo se da la primera adquisición de ALUAR, que después va a ser algo más común en el periodo siguiente, con esto crea la división elaborada, e incorpora laminación, ilusión y fabricación de papel de aluminio, y compensa de alguna manera el mercado deprimido y fluctuante del lingote. Desarrolla actividades de innovación complementarias. Se ve todo tipo de actividades de innovación en este periodo. Siempre basadas en el patrón solución-problema. Se identificaba un problema, se trabajaba sobre la solución. Y concatenando todas estas innovaciones, se puede observar que existe un sendero tecnológico de la empresa, que fue construido con capacidades endógenas. Esto se acompaña con un ambicioso plan de inversión para adquirir tecnología, para seguir capacitando el personal, y para desarrollar las innovaciones incrementales de ingeniería. Este es un cuadro que plantea Ruggier, lo complementé con algunos aportes de las entrevistas, que surgieron de las entrevistas, pero expone a las claras, muestra a las claras, que quizás este fue el periodo de mayor creatividad, y así es como lo manifiestan los entrevistados. Que fue el periodo de mayor creatividad, que fue un periodo muy complejo, y lejos de tener algunas, algunas, bastante, innovaciones incrementales, simples, ellos lo ven como todo lo contrario. Que hubo que ponerle mucha cabeza, hubo que formarse mucho, y a pesar de que algunas decisiones terminaban, que estaban siendo de compra de tecnología llave en mano, previos a compra de tecnología, había investigación, vigilancia tecnológica, diseño de prototipos, para prueba de algunas tecnologías, y luego, la decisión de la compra, con algunas adecuaciones de ingeniería que requerían poner en marcha, y a implementar esta tecnología activida en el exterior. Y un poco estas fotos las demuestran, las fotos de arriba, me las proveyó el ingeniero Menegós, que estuvo a cargo de la gerencia de proyecto, y las fotos que están arriba son las de un aluar, con cubas abiertas de alimentación lateral, y la foto que se encuentra abajo, es la planta de aluar, luego del desarrollo de cerramiento de cubas, que es lo que permitió un montón de otras cosas, control de humos, control ambiental, automatización del proceso, esto llevó, esta primera parte, llevó a que se puedan aplicar otros desarrollos incrementales. La gerencia de división de I+.D mantuvo su lugar dependiendo de la gerencia de planta, lo que se observa de distinto, no dentro de la gerencia de I+.D, sino que en esta estructura se reincorpora a la gerencia de proyectos, por lo que comenté recientemente, una gerencia que había desaparecido en el periodo anterior. En el periodo del 90 al 2002, lo describo como de integración y expansión en un contexto aperturista y desindustrializador. Lo paradigmático de este periodo es que a pesar de la apertura comercial, la mayor integración con el Mercosur, que no creaba las condiciones para una expansión o para inversiones importantes de las empresas, al lugar aparece generando profundas inversiones y expandiéndose no solamente en el mercado local, sino en el mercado internacional, logrando un fuerte control en el mercado local y un buen posicionamiento en el mercado internacional. Se da en un contexto de profundización del modelo financiero y de ajuste estructural, en la política económica macro, la aplicación de la ley de convertibilidad en el 2001, con estabilización de precios, y un tipo de cambio que no era beneficioso para empresas productoras de productos transables. Una apertura comercial, bueno, como recién lo mencioné, se da un proceso, el mayor proceso de privatización y concesión de activos públicos, y en lo que refiere a la política sectorial, un debilitamiento o desaparición de núcleos estratégicos de la matriz productiva, concentración de la actividad fabril en grandes empresas oligopólicas, las mismas que venían siendo beneficiadas, un proceso de desindustrialización y reestructuración regresiva, y se observa extranjerización de capital industrial. En este periodo no hay estímulos a inversiones fabriles. El sector ganador, alimento, bebidas y tabacos, insumos básicos, el complejo automotriz, y, por supuesto, las perdedoras, las pymes. Los desafíos que la empresa tuvo que superar, bueno, lo que recién comentaba, un cambio de precios relativos a favor de bienes no transables en el exterior, enfrentar una crisis internacional del sector aluminio por el efecto ruso, esto fue una crisis internacional específicamente del sector del aluminio, por la caída de la Unión Soviética, se da una sobreoferta en el mundo de producción de aluminio ruso, y esto genera una baja importante en el precio a nivel internacional. Tuvo que diseñar la empresa un nuevo programa empresarial, porque en este periodo se da la finalización del contrato con el Estado Nacional, que le otorgaba un mercado protegido, una provisión de energía barata, y se da en un contexto, como menciona Kosakov, de incertidumbre estratégica. Cambian las reglas de juego de qué producir, cómo producir, en un contexto de apertura e internacionalización. Y además, internamente, se da también un golpe ante el fallecimiento de Manuel Madanes, y la discusión acerca de si tomar una decisión respecto a un nuevo estilo de management, que es así, que es lo que sucede. Alvar enfrenta estos desafíos primero con la estrategia de desestimar las fusiones y las sesiones con firmas extranjeras como una forma de reducir la incertidumbre. Se vio en este periodo que muchas empresas de capital nacional echan mano a fusiones, sesiones con firmas extranjeras como una forma de reducir esta incertidumbre, de tener acceso a tecnología internacional, de tener capacitación y tener mercado. Alvar lo desestima, lo pensó, pero lo termina desestimando, y plantea entonces en los primeros años de la década de 90, que fueron los más difíciles, un plan de reestructuración y racionalización de los costos, reduciendo el plantel y el nivel salarial, por un lado. Y por otro lado, con una integración aguas arriba, asegurándose la provisión energética, que ante el cierre del contrato con el Estado Nacional, el precio de la energía y la cantidad, tener acceso a la cantidad necesaria, era una preocupación. Entonces, de esta manera, se da la integración ya aguas arriba, en donde integra Transpa, que es la empresa que transporta la energía, y donde integra Hidroeléctrica, Futual y FU, que es la generadora de energía. Recuperado el precio internacional, avanza fuertemente en una implementación de estrategias ofensivas para la expansión y control de mercados tanto domésticos e internacionales, y se da un fuerte proceso de integración aguas abajo, incorporando productos con mayor valor agregado. También acá se da una ampliación, bueno, no, también, se da la primera ampliación de la capacidad productiva, donde a la serie A y B se le incorporan 144 cubas que conforman la serie C. Y el área de investigación y desarrollo sigue centrada en vigilancia tecnológica, quizás más fuertemente con un perfil de vigilancia tecnológica para adquisición y equipos, para adquisición, perdón, de equipos y maquinarias, llave en mano, pero con ingeniería para la adecuación y la instalación local. Este esquema me parece súper interesante para mostrar en un único pantallazo el proceso de fusión y de adquisición tanto aguas abajo como aguas arriba que ha tenido a lugar. Aguas abajo, como recién mencionaba, la primera experiencia de adquirir KIXA en el 83 que se fusiona con Kamea, una competidora en el mercado local y consolidan C y K en el año 93 para luego en el año 96 absorberla completamente y ser la división elaborados. también en el año 98 y 2003 absorbe Uboldi y Arcus actualmente semielaborados 1 y 2 para poder atender las demandas del mercado internacional con una oferta diversificada y de mayor valor agregado y aguas arriba absorbe en el 2002 a una de las contratistas la más importante que es Infa que brindaba servicios de ingeniería y como recién mencioné en el 95 absorbe Futalefu y en el 96 Transpa que es la transportadora de energía. La gerencia de división de I más D lo que presenta en este periodo es la eliminación de la Jefatura de Control Ambiental se sigue achicando. Finalmente la última etapa 2003-2007 la de expansión en contextos de reindustrialización y concentración es un es un periodo que Aspiaz y Yor lo denominan como de rupturas y continuidades del modelo financiero de ajuste estructural porque tuvo todo para poder realmente cambiar el perfil industrial del país y sin embargo termina cayendo en una concentración de los sectores que ya venían siendo beneficiados. ¿Por qué digo tenía todo? Porque a nivel macroeconómico se dan condiciones que fueron muy beneficiosas para la industria con un tipo de cambio elevado con rentabilidad sectorial para los bienes transables con rentabilidad para los sectores de bienes transables altas tasas de crecimiento y demanda interna en expansión. Sí se acompañó con promociones de inversión en bienes de capital e infraestructura y con herramientas para promover la exportación pero los destinatarios de estos instrumentos lejos de ser las pymes fueron los mismos sectores que venían beneficiados en los periodos anteriores. Se da una reindustrialización acotada a diferencia del periodo 64-74 donde realmente se ve en Argentina una ampliación de la capacidad productiva una ampliación de la capacidad de la industria acá lo que se hace es aprovechar la capacidad que ya estaba instalada y que por los periodos negros que se venían atravesando estaba desaprovechada y entonces se da ese tipo de reindustrialización pero sin cambio estructural del perfil de especialización y profundización de la cúpula empresarial. En este periodo se observa extranjerización del capital de la industria perdón del capital industrial y los sectores ganadores agroindustria automotriz y los commodities entre los que se encuentra el aluminio también la maquinaria el sector de maquinaria y equipo los desafíos bueno el desafío que tiene de falta de infraestructura de provisión energética era porque quería ampliar su capacidad productiva porque estaban dadas las condiciones y aparece la provisión de energía como un obstáculo a sobrellevar también la necesidad de ampliar la capacidad productiva para atender las demandas las mayores demandas tanto a nivel local como internacional una fuerte exigencia de los parámetros de calidad en mercados internacionales y se encuentra que para poder cumplir con esto debe también avanzar en mejorar los estándares de calidad ambiental y de seguridad ocupacional en los servicios y productos de proveedores y contratistas porque la calidad de esos servicios y productos afectaba la competitividad de sus productos la estrategia tecnoproductiva bueno se construye aporta un 31% para la construcción de la línea de alta tensión de Choel Puerto Madryn que le permite el conectado a la Patagonia con la red nacional y realiza un acuerdo a 10 años con Panamerican Energy y otros 10 con Repsol y PF para provisión de gas a un precio atado al precio del aluminio se da así acá la segunda ampliación de la planta de producción de aluminio que es la serie D y se modifican las series A, B y C para mejorar su productividad se vuelve a dar estrategias ofensivas de integración como la mencioné recién aguas abajo porque se incorpora INFA y es lo que le agrega perdón aguas abajo porque se incorpora Ugoldi y Arcus y es lo que le agrega puede incorporar de esta manera productos de mayor valor agregado para la exportación avanza en un plan de asistencia técnica a los contratistas para elevar sus parámetros de calidad y sus prestaciones y el área de I+.D sigue centrada en vigilancia tecnológica para adquisición de equipos y con ingeniería para la adecuación de los mismos la diferencia que presenta la estructura organizacional de la división de I+.D es que en este periodo en donde se quiere profundizar la inserción en el mercado internacional y se tiene que cumplir por ello con parámetros elevados de parámetros ambientales reincorporan la jefatura de control ambiental y que también lleva adelante esta jefatura la capacitación a los contratistas para que ellos también puedan cumplir con elevados estándares de indicadores ambientales bien las reflexiones finales se evidencia una cierta correlación entre las conductas tecnoproductivas y las estrategias organizacionales de la firma con los patrones de acumulación vigente y la política económica industrial durante el 74 al 2007 ya los aportes que a los que que utilicé los aportes teóricos ya hablan de una consolidación de un modelo financiero y de ajuste estructural con regímenes promocionales para los mismos sectores que generó heterogeneidad estructural regresividad industrial y actividades de enclave a lugar es definitivamente una firma de esta élite que se conformó por lo comentado recientemente con poder oligopólico beneficiadas por políticas industriales y cuyo comportamiento tecnoproductivo se diferenció por esto mismo del tejido del resto del tejido industrial particularmente del sector no beneficiado pero también a pesar de esto contó con un management que supo aprovechar los incentivos que otorgaba el gobierno nacional que el poder concentrado también del modelo también le generó pero además que tuvo la solidez y quizás hasta la firmeza para tomar decisiones difíciles en momentos como la década del 90 cuando decidió no fusionarse y avanzar en un proceso de integración y una inversión importante para ampliar mercados cuando todo indicaba que la financiarización era lo lo más oportuno ¿no? Aluar siguió invirtiendo en la economía real las conductas tecnoproductivas de Aluar además evidencia una construcción de un sendero tecnológico basado en un modelo de innovación solución problema que generó realmente un stock de conocimientos especializados en fabricación de aluminio primario que en la década del 70 era inexistente en el país y entonces es una experiencia válida para demostrar el poder transformador del Estado en el desarrollo productivo cuando las políticas públicas hacia un sector en particular son sostenidas el caso además evidencia la capacidad del management que implementó estrategias ofensivas que trascendieron la especulación financiera y los contextos de incertidumbre y todo esto es inevitable que nos lleve a pensar cuáles fueron las medidas de promoción industrial implementadas en los últimos 45 años que concentraron al poder económico en los mismos sectores y le otorgaron un poder de veto que hoy son voces importantes al momento de definir una política industrial bueno acá terminé no sé si puedo hacer agradecimientos sí claro por supuesto bueno me los machetí un poquito pero bueno primero el agradecimiento al jurado porque Martín Schorr Bernardo Kosakoff y Marcelo Ruggier se tomaron el tiempo de leer esta tesis y de estar hoy escuchando esta presentación el último día hábil del año 2020 también agradecer a Fernando Porta porque hizo muchos aportes sumamente ricos y fueron importantes y por supuesto a los entrevistados porque ellos me contaron de primera mano algunos son compañeros míos de la Universidad Tecnológica otros vecinos de la ciudad y hicieron aportes sumamente valiosos para corroborar lo que había en la literatura que no es mucho tampoco respecto al caso Alvar por supuesto mi director es Pia Rius y Andrés Miembro porque me sostuvieron todos estos años muchas veces intenté abandonar por supuesto y ellos pusieron paño frío y me permitieron tener la tranquilidad y el material teórico de calidad para poder hoy reflejarlo en esta tesis a mis compañeros de la maestría Fernando Menchi Martín Quiroga y Francisco Aristil Muño porque con ellos compartí mucho los días de cursada por ellos también pude terminar la cursada y algunos están hoy acá escuchando y por supuesto a la Universidad de Río Negro a su rector por la calidad de la maestría por sus docentes y al equipo académico en particular Sofía Luciano y Diego Aguiar que corrieron con todo el trámite burocrático administrativo y que es bastante tedioso cuando uno ya terminó la tesis y a mi familia ¿no? a mi marido ay perdón esto no estaba en los planes a mi marido que supo sostener también los momentos de alegría ante algún hallazgo porque cuando uno escribe una tesis y le falta el conector el conector el conector de que ¿por qué pasó esto? y uno lo encuentra parecía que no sé había tenido una noticia extraordinaria y compartía con él estas alegrías pero también las tristezas de cuando quería abandonar y sentía que no podía con esto a mi papá y a mi mamá que me enseñaron que avanzar que avanzar en la vida es un trabajo árduo y que el estudio es una forma de avanzar y estoy convencida de eso a mis hermanas que siempre están y bueno y a mis amigos que me mandan un mensaje de whatsapp en esta época de pandemia y que tengo que rendir de esta forma bueno muchas gracias a todos porque hablé 46 minutos y creo que cumplí con el tiempo gracias bueno muchas gracias Noelia muy lindos tus agradecimientos y muy buena la presentación al menos en lo que a mi respecta entonces damos ahora lugar a la intervención de los jurados Martín tenés la palabra Sí bueno después de de estos agradecimientos cuesta cuesta seguir no yo Noelia te quería felicitar a mi la tesis me gustó mucho y algo que por ahí hubiera sido lindo que comentes más y que por ahí podés comentar ahora es el trabajo de investigación que está detrás porque me parece que esto que vos resolvés diciendo gracias a los entrevistados implicó un montón de esfuerzo tuyo en un momento que bueno que sería bueno que hagas un poco de semblanza de ese trabajo de investigación que está detrás yo te quería hacer dos comentarios de la tesis y comparto lo que te dijeron recién de que fue muy buena la intervención que hiciste la presentación la primera es el tema de la financiarización a mí me parece que en el trabajo esto que vos decís que logran desplegar una estrategia que trasciende en buena medida la especulación financiera eso tiene eso hay que me parece hay que tratar de demostrarlo más a partir de algunos indicadores si vos querés económico contable yo creo que entiendo que ahora estás embarcada en un barco muy distinto a la investigación académica pero bueno queda planteado para una futura investigación ¿por qué? porque lo que uno ve sobre todo en la etapa esta de digamos de la post convertibilidad y particularmente esos años que vos trabajás es que así como ellos se aplican una estrategia productiva a partir de en buena medida de las subvenciones de la ley de promoción industrial también canalizan una parte importante de su excedente a distintos registros financieros entonces me parece que ahí se puede problematizar un poquito más enclavar un poco más el análisis en la literatura de financiarización esto que vos trabajás estos tres niveles analíticos modelo de acumulación estrategia micro macro y la evolución de la firma me parece que ahí hay un cuarto registro máxime cuando tenés mucha financiarización obviamente en la etapa de modelo financiero como vos muy bien reseñaste pero también por lo menos en los registros que nosotros trabajamos también en la etapa de modelo llamémosle productivo ahí hay un tema que me parece interesante que en algún momento podés problematizar y en esto este balance entre la gerencia llamémosle financiera y la gerencia de investigación y desarrollo o de estrategia productiva ahí puede haber alguna cuestión interesante para rastrear y la segunda perdón es un tema que a mí se me desprende de esta cuestión que es la siguiente como vos muy bien evidencias en el trabajo parte importante del éxito de Aluar tiene que ver con la apropiación de fenomenales subvenciones estatales y esto uno lo ve no solo en el caso de Aluar sino como vos planteaste en distintos pasajes de la tesis y acá en la intervención oral también esto vale en buena medida para los campeones nacionales digamos que tiene la Argentina si los podemos llamar así ahora qué implica desde el punto de vista de la política industrial y de la política de fomento o sea de las transferencias de ingresos que la sociedad canaliza estos actores que estos capitales más allá de ser concentrados que me parece a mí en principio no es un problema tengan una lógica de acumulación crecientemente anclada en la financiarización o sea la sociedad hace un esfuerzo enorme por consolidar a los Arcor a los Aluar a los Techin etcétera sin embargo en la práctica concreta de estos actores un componente central de esas transferencias de ingresos terminan canalizándose al exterior por distintas vías o en su defecto a distintos nichos de negocios financieros y de especulación diversa entonces me parece ahora que estás en un espacio de gestión también es interesante escucharte qué te invita a problematizar esta idea desde el punto de vista del diseño de la política pública y de las estrategias de acumulación de los actores cuando hay un componente tan fuerte de subvención y en paralelo un componente tan fuerte de financiarización aun cuando parte importante de esta lógica tecnoproductiva se consolida en buena medida por las subvenciones estatales bueno ahí hay para problematizar un poco el tipo de subvención el tipo de actores y por lo tanto también qué lógicas de acumulación vamos a privilegiar como sociedad en términos de las políticas de fomento entonces me pareció interesante por ahí si podés o me gustaría escucharte qué opinión te generan estos comentarios pero de vuelta te felicito y si me gustaría por ahí que cuentes un poco aunque sea muy breve el tema del trabajo de las entrevistas porque es el corazón de tu tesis y creo que no está del todo puesto en evidencia en la tesis y tampoco quedó puesto en evidencia mucho en esta intervención oral que nos hiciste así que muchas gracias bueno gracias por tus devoluciones avanzo Luciano hacemos una ronda de comentarios y después respondes todos juntos bien entonces me lo anotamos anotando no sé quién quiere continuar si Bernardo o Marcelo si dejaríamos a Bernardo al final yo creo lo merece lo merece de acuerdo si Bernardo está de acuerdo bueno adelante la verdad la verdad la tesis me gustó tengo muchos comentarios Noelia hacía su comentario de que no hay mucho escrito sobre el lugar pero hay algunas cositas escritas sobre el lugar y entonces en esto digamos Noelia trata de buscar yo creo algún lugar donde plantear algunas cuestiones más originales me parece algunas de las observaciones de Martín que voy a retomar y en un sentido cuestionar pero digamos me parece que esta idea de mirar a la empresa los desarrollos tecnológicos de la empresa a la luz de los modelos de acumulación y las iteraciones micro y macro digo está presentada pero finalmente yo no sé hasta dónde está bien desarrollada de hecho en las conclusiones vos ponés ahí una cierta correlación digo me parece que es algo como para profundizar bastante más pero independientemente de esto o antes de esto me parece que hay un punto que es muy importante que a mi juicio debería estar más enfatizado digamos que tiene que ver con los cambios tecnológicos a nivel internacional de la industria es una industria digamos madura con ya un desarrollo tecnológico establecido pero hay una serie de cambios a nivel internacional que van generando competitividad internacional y a los cuales de algún modo Alvar se va ajustando desde el plano local entonces sin tener ese marco de referencia a veces es difícil pensar qué es lo que está sucediendo a nivel interno porque si es algo digamos hay algo que Alvar sostiene es una competitividad a nivel internacional hasta el día de hoy digamos basada en sus desarrollos tecnológicos y basado en otros elementos también que en todo caso habría que ponderar entonces por ejemplo esta idea de volviendo a la relación micromagra del modelo de acumulación del modelo EASY pero claro cuando sale Alvar y vos lo señalás ya ese modelo EASY está finalizando tiene un quiebre rápidamente hacia 76 ni siquiera empezó a producir plenamente y ya aparece un quiebre allí pero Alvar siempre estuvo pensada en términos de exportación por su escala de producción esta idea de que está pensada para el mercado interno sí bueno en un mercado interno que en algún momento hacia mirada de los años 80 en esa proyección iba a abastecer totalmente a ese mercado interno pero siempre estuvo pensada como grande el consumo de aluminio hacia 1969 70 es de 30.000 toneladas y Alvar se plantea ya 140.000 toneladas no está vinculada al mercado interno en absoluto esa escala de producción después pasan en el 89 el consumo interno es de 27.000 toneladas y viene la crisis de 2001 y es de 30.000 toneladas y todavía estamos ahí digamos entonces ahí hay un tema que es clave y que es lo que define la escala de producción de Alvar básicamente el uso de la electricidad entonces es la eficiencia del uso de la electricidad toda la proyección de Futaleufu es lo que te va a dar la escala de producción óptima o sea que Alvar pueda usar eficientemente y que le pueda proveer de energía barata para ser competitiva a nivel internacional entonces esa idea del mercado interno me parece que obviamente hay que apostar al mercado interno pero digo siempre está presente la idea de la exportación industrial y en esto de la tecnología a mí me parece lo más interesante de tu tesis lo marcaba Martín tiene que ver con este entramado de entrevistas y de la gerencia de investigación etcétera me parece muy pero muy interesante pero digo yo no sé hasta dónde la idea de Barsaski el tecno nacionalismo etcétera Barsaski no hace nada en ese plano tiene la idea por supuesto lo entusiasma en un proyecto pero acá le vienen a ofrecer un proyecto un grupo italiano y le dicen nosotros tenemos esta tecnología esta forma de financiarlo a ustedes le cierra y bueno nos metemos entonces en este proyecto que ya está armado es un proyecto hecho por un organismo público digamos con aval internacional etcétera pero digo no es que hay un desarrollo tecnológico propio de la empresa no eso se lo venden así después está el tema de las cubas ¿sí? que en términos de competitividad por ese entonces no tiene no tiene mayor impacto pero digo las van cerrando y las van cerrando todavía después que Barsaski es desplazado entonces digo es muy interesante todo esto pero hay que ponerlo en el contexto de cómo se compra esa tecnología y a quién impone la tecnología cómo se negocia esa tecnología y en el marco de el desarrollo tecnológico internacional y digo para reforzar esta idea de cierta asociación entre lo que va pasando en el modelo de acumulación y lo que pasa en la empresa bueno claramente viene el golpe militar digo y Alvar sigue con la misma con la misma lógica digo tendrá algún beneficio más un beneficio menos pero está está definido por el contrato ya sus beneficios desde el contrato de 1971 y después cambian las condiciones en los 90 y Alvar sigue y cambian en el 2003 y Alvar sigue y esto sí me parece importante Martín marcarlo porque y está muy vinculado a la idea de Noelia lo que está mirando Noelia es el nivel de inversiones que tiene Alvar porque si bueno hay un marco financiero etcétera si es cierto y por supuesto habrá aprovechado digamos ese contexto de financiarización para capitales líquidos y lo que sea perfecto ahora alguien hizo la cuenta de todas las inversiones que hizo Alvar desde el año 74 hasta el día de hoy ¿cuántas empresas en la Argentina hicieron esas inversiones? hay una apuesta productiva que es independientemente del modelo de acumulación independientemente del marco por supuesto que va buscando los beneficios va negociando todo lo que pueda negociar etcétera pero una apuesta de inversión productiva fenomenal que me parece que debe ser marcado y que está vinculado a esta cuestión de tipo tecnológica bueno finalmente una cuestión respecto a Martín lo marcaba la concentración o sea hay como una mirada de que la concentración es negativa en el contexto que surge Alvar esa concentración es muy positiva digo tiene economía de escala es competitiva a nivel internacional y lo sigue siendo después digo me parece que hay como un cierto prejuicio vos lo dijiste lejos de ser las pymes en un momento se apostó reforzó la concentración digo lo que sucede en esa línea poco tiene que ver con lo que pasa con Alvar de todo modo Alvar ya nace grande sigue grande y sigue expandiéndose pero digo no sé hasta dónde eso es negativo y no sé hasta dónde eso ha generado otros eslabonamientos otros niveles de producción y ni que hablar otros desarrollos que habrá que computar a nivel regional productivo social bueno vos estás en Madrid digo Madrid no existía con regímenes de promoción etcétera no pasaba nada en Madrid no pasaba nada en Chubut hasta que hasta que llegue a Alvar entonces digo ha provocado una transformación regional en la ciudad ni que hablar regional etcétera que me parece que son elementos que después también hay que en algún punto sumar aun cuando digamos eso no implique el desarrollo de pequeñas y medianas empresas vinculadas a esta producción principal entonces en síntesis a mí la tesis me gustó creo que hace aportes importantes creo que hay una disociación entre la idea más general digamos de la tesis de relacionar lo que pasa en la empresa con el modelo de acumulación es como una marca digamos que me parece que podría desarrollarse mucho más pero bueno creo que es un aporte bien significativo nada más muchas gracias bueno muchas gracias Marcelo Bernardo entonces te doy la palabra bueno reitero para mí la tesis es absolutamente excelente y por supuesto podría seguir trabajando 30 años más y ese es un motivo por el cual nadie cierra las tesis porque bueno en algún momento hay que agotarla yo creo que tiene un esfuerzo en términos de analíticos en términos de la apertura de la visión de esta visión ecléctica que tiene para tratar de enfrentar los problemas el trabajo empírico las entrevistas y todo lo demás que yo creo que a nivel de lo que es una tesis de maestría es absolutamente de excelencia y denota mucho trabajo muchos esfuerzos y está muy bien lograda por supuesto ahí de los puntos de Martín y de Marcelo y todo lo demás yo creo que podemos seguir un seminario durante toda la tarde yo puedo hacer algunos comentarios un poquito de mi visión de alguna de las cosas de ahí y quizás mis inicios con ver los problemas de Aluar bueno yo algunos meses logré trabajar en el CONADE hasta que me aplicaron la ley de presidencialidad y ahí con Daniel Aspiazu mirábamos los grandes proyectos de inversión y en definitiva en esa época había alguna evolución social mayor después de la que existió y básicamente ahí Marcelo te comento había una fuerte orientación hacia el mercado doméstico independientemente de que el uso pleno de la disponibilidad de Putalefu estaba muy muy asociado a la escala pero la idea en la cual se aprobaron los proyectos en definitiva y se decidió regalar plata pública porque se regala plata pública cuando hacés estos proyectos un elemento central era que esos eran los polos de desarrollo y todas las externalidades que se iban a generar con el desarrollo de proveedores domésticos y en donde justamente y de clientes ¿no? en donde justamente ahí era donde más iba a verificar intensidad en el uso de mano de obra calificada desarrollo de pymes desarrollo de capacidades tecnológicas endógenas y demás y cómo se tomaba no era solamente sobre la demanda existente en ese momento sino que se tenía como referencia 10 años que habías crecido al 6-7% tomabas la brecha de consumo que había con las sociedades más desarrolladas y suponías que la industrialización iba a continuar y que básicamente tenían una fuerte orientación al mercado doméstico y cuando uno dice de que si estas empresas tienen lógicas productivas o financieras y todo lo demás si yo tengo una posición de mercado que está en la frontera técnica internacional y esa posición de mercado vale varios miles de millones de dólares etcétera si dejo de invertir y dejo de desarrollar capacidades al poco tiempo vale muy poco y básicamente voy a tener que vender muy barato esa posición de mercado y ahí hay algo que independientemente de cuánto me busque el gobierno de turno de cuánto tenga de incentivos de la macro si yo no sigo con un mínimo de inversiones y actualizaciones pierdo esa posición de mercado es decir cuando alguien está diciendo bueno este año voy a ganar 30 o 40 millones de dólares también lo que está pensando es cómo defiendo esos 3 mil millones de dólares que tengo hundidos en capital básicamente lo que uno observa es que inclusive tanto con el peronismo y tanto con Martínez de Oz hubo un intento de desarrollo de la burguesía nacional es decir todos los sistemas de promoción de Martínez de Oz para los grandes proyectos de insumos no se permitió la entrada del capital extranjero y Martínez de Oz tiene esta contradicción destruye totalmente la promoción a las pymes y continúa con la promoción a las grandes inversiones y por eso bueno no sé Petroquímica Bahía Blanca es el que gana el proyecto y no entra Dowquímica Dowquímica lo va a entrar después en la convertibilidad y la pregunta que uno se hace es ¿se generaron todos los eslabonamientos hirschmanianos y todo el desarrollo que se prevía cuando íbamos a tener el abastecimiento de insumos y ahí bueno como en todas las cosas de la economía es blancos y negros no se hizo todo y por eso hay una gran especialización exportadora pero algo se hizo y en definitiva las lecturas son más de un policial negro americano donde el ladrón no es tan malo el policía no es tan bueno que una película de Hollywood donde todo tuvo un final feliz yo les cuento alguna experiencia fui un poquito responsable del armado del segundo edificio del Litela que se llamó una licitación internacional y que logramos hacerlo en menos de dos años y realmente fue un gran éxito pero tenía un fuerte objetivo de un edificio LED de última con todos los requerimientos y demás lo ganó un señor de Barcelona que fue divino el edificio tuvo un premio internacional al mejor edificio el año pasado etcétera y toda la lógica tecnológica del edificio eran la carpintería que tenía el edificio alrededor de la carpintería iban todos los cableados toda la informática etcétera etcétera y la duda del edificio era si iba a haber proveedores locales que lo hagan y bueno realmente lo hubo y fue excelente para este señor de Barcelona dice que en España no hubiera conseguido ese proveedor y ese proveedor no solamente lo hizo en tiempo y forma y en entrega perfecta sino que hizo una cantidad de sugerencias de mejoras y de capacidades tecnológicas que eran muy superiores a las que estaban planteados y ese señor salió de Aluar y era todo aluminio de Aluar en realidad gracias a Aluar tenemos un proveedor de excelencia internacional y en realidad en la licitación se presentaron varios así que algo algo existió y quizás lo que le falta a la tesis es bueno ver todo este impacto de la generación de desabonamientos que en definitiva era la gran justificación de estos polos de desarrollo que se querían armar para profundizar la sustitución de importaciones después de que terminó el modelo sustitutivo en fin yo creo que la tesis para mí me emocionó leerla tanto como me emocionó escucharla a Noelia porque obviamente le puso mucha pasión y bueno no fue hecho de un copy-paste y tratando de buscar las cosas por ahí sino de que hay un aporte sustantivo notablemente importante así que felicitaciones Noelia y obviamente hay muchos temas sobre los cuales se pueden seguir indagando hay muchas lecciones en términos de la evaluación de políticas públicas para ver realmente cómo se pueden mejorar y que sacamos de la experiencia de Alvar pero en definitiva la verdad que por mi parte tal cual yo lo puse en la evaluación que hice que me tocó hacer la verdad que es un trabajo excelente y nuevamente felicitaciones Bueno muchas gracias Bernardo Noelia tenés la palabra para responder los comentarios Bien bueno algo me fui anotando si después quieren que profundicen algo más que me haya faltado me lo dicen Bueno primero lo que preguntó Martín vamos con el tema de las entrevistas que eso es lo más sencillo de responder sí creo que que tanto quizás un poco más en el trabajo se refleja con algunos con algunos comentarios que hicieron tal cual como lo hicieron los entrevistados porque me parecía que era muy rico transcribir exactamente como ellos me lo decían y lo que sentían y fue un trabajo arduo porque si bien como Marcelo dice hay hay material teórico sí hay material inclusive el libro tuyo Marcelo fue para mí el gran respaldo como para saber por dónde se iba si bien quería dar algún otro enfoque y trabajar más sobre las decisiones tecnológicas es un libro excelente que tiene muchísima investigación pero como yo no solamente porque vivo en Madrid sino porque trabajo en la universidad tecnológica y en donde los profesores mis colegas son muchos aluares y ex-aluares me parecía interesante constatar de primera mano porque inclusive de las entrevistas no solamente se profundizó no solamente constaté sino que se profundizó y algunas cuestiones y en algunos temas cuestioné ¿no? algunas decisiones que no se tenía claro por qué se habían tomado y los entrevistados habían vivido en ese momento y particularmente el ingeniero Menegos que fue el último entrevistado Menegos tiene ahora más de 80 años él llega a Madrid con la finalidad él trabajaba en la FIA y llega a Madrid porque era el ingeniero que adaptaba mantenía los equipos FIA para provisión de energía y después Álvar lo contrata entonces cuando lo contrata lo contrata justamente para avanzar en el proyecto de cerramiento de cubas y la pasión con la que él cuenta lo que se vivía por esas épocas Menegos se jubiló en el año 2004 así que vivió un largo periodo de la empresa y sin embargo él identifica la década del 80 como la década más rica en términos de desarrollos tecnológicos que bueno y después otros entrevistados que habían estado habían vivido la noche de los bastones largos que se tuvieron que ir fueron exiliados se tuvieron que ir del país y fue Aluar quien los quien les propuso una alternativa que está bien no era la que ellos habían soñado para su vida que era ser investigador pero no era una propuesta para desmerecer y los primeros años de Aluar aparecían como de mucho entusiasmo una ciudad muy pequeña que le faltaba todo Puerto Madryn tenía 5.000 habitantes hoy somos 120.000 y pero el desafío de instalar una tecnología y generar conocimiento que no era tradicional no solamente en la región sino en el país entonces para los investigadores les resultaba muy interesante ser parte de esta experiencia para mí las entrevistas fueron fundamentales fueron 9 pero fueron fundamentales y llenaron muchos interrogantes las diferentes líneas yo tenía que hacer un recorte del trabajo de investigación esto lo pueden decir mis directores que a medida que yo leía quería investigar acá y después me quería meter acá y después me quería meter y era fue uno de los casi de las causantes del colapso porque esto del comportamiento de financiarización de la empresa que vos proponés Martín lo pensé inclusive cuando tuve acceso a los balances lo quería chequear y no era como quedaba o me dedicaba más a lo tecnológico que era un montón pero si queda como algo pendiente queda como algo pendiente esa línea de investigación de constatar el comportamiento en ese sentido de ALUAR queda también como pendiente lo que dijo Marcelo y que después también lo mencionó Bernardo de que es un estudio aparte y que también lo había planteado en el proyecto de tesis ver cómo ALUAR aportó en términos de desarrollo local en términos de desarrollo económico y en términos de desarrollo local y en este sentido cuánto del complejo que existe hoy fue motorizado por ALUAR y cuánto de la realidad que se vive hoy en Madrid el techo también lo puso ALUAR porque eso es algo que también hay que estudiar ALUAR para el complejo del aluminio de Puerto Madrid es un piso muy elevado no cualquiera le vende ALUAR pero también es un techo muy cómodo y cuando lográs venderle ALUAR a veces nuestras pymes dejan de innovar porque tienen la vaca atada entonces y esa vaca es ALUAR entonces hay que replanteárselo hay que analizar los distintos los distintos eslabonamientos que hay cómo se traccionó qué es lo que hacia adelante tiene como proyección ALUAR porque hoy ALUAR está muy involucrado en el negocio de la energía eólica primero empezó también con una ley de promoción en la época de Macri pero por ser una por su consumo de energía está obligado a ser generadora de energía pero hoy lo empieza a ver como una unidad de negocio más interesante entonces también hay que analizar qué proyección tiene hacia adelante ALUAR porque todavía tenemos nuevos funcionarios que vienen a la región y siguen hablando de qué pasa si haríamos llantas de aluminio en la zona y por algo nos hicieron llantas de aluminio en la zona en 45 años entonces todo eso hay que profundizarlo un poco más y creo que es una línea también clara de estudio respecto a la tecnología internacional sí claramente ALUAR tenía la mirada en lo que pasaba en el exterior en algunos fragmentos de la tesis menciono que Javier Madanes Quintanilla uno de los entrevistados decía que la tecnología debía comprarse afuera no por eso comprar mal pero debía comprarse afuera porque ALUAR era productora de aluminio no de tecnología para producir aluminio entonces Javier Madanes Quintanilla cuestiona el estilo de Madanes Manuel Madanes quien quizás había comprado el proyecto de Barsaschi que con sus luces y sus sombras lo había puesto en agenda se había vinculado con Montecatini que no tenía previsto presentarse sola al concurso público todas las demás empresas productoras de aluminio primario todas aparecían en alguna de las otras alternativas que concursaron en la licitación y si cuando se pone en marcha la tecnología de Montecatini era muy tenía tenía un gap importante respecto a la tecnología de frontera y eso repercutía en términos de competitividad y entonces Alvar nunca dejó de mirar ni desde el inicio donde decide la compra de tecnología hasta el día de hoy nunca dejó de mirar los avances tecnológicos quizás eso sería otra línea a profundizar y especificar bien cuáles fueron los avances tecnológicos que se fueron dando en la tesis yo profundizo un poco más pero todo el tema del control de humos y después hay cuestiones incrementales menores que son muchísimas y una se da cuenta de esto cuando constata el nivel profesional que tiene dentro de la empresa es decir no son simples ingenieros que saben de aluminio o de producción de aluminio o que saben de metalurgia sino que es gente que realmente conocen el corazón de la tecnología de Alvar y por eso de la tecnología de producción de aluminio y por eso las publicaciones por eso la participación a nivel internacional que definitivamente seguir esta tecnología no resultó ser una opción para Alvar porque si tenía que colocar su producción en el mercado internacional la opción del mercado local a principio del proyecto y en el marco del pensamiento nacionalista era una opción fuerte era una opción promisoria pero que dura poco y que rápidamente la alternativa para los vaivenes macroeconómicos y para colocar la producción fue el mercado internacional e inclusive los parámetros y los estándares a cumplir vienen del mercado internacional porque también uno de los entrevistados dice el mercado local exigía poco pero nosotros nos teníamos que preparar formar y actualizar en términos tecnológicos para el mercado internacional no sé si hay algunos autores que cuestionan que cuestionan lo el estilo de Alvar si de alguna manera superó este estilo de una empresa de tipo enclave porque si uno analiza el proceso productivo la materia prima excepto la energía pero la materia prima se importa se fabrica acá y se exporta y en términos de abonamientos quizás no se logró lo que se esperaba de realmente tener una industria un complejo mucho más potente en Puerto Madryn la realidad es que Alvar si no hubiese sido por los beneficios los cuantiosos beneficios promocionales que propuso el gobierno nacional difícilmente se hubiese podido llevar se hubiese podido concretar una empresa de este tipo pero hay muchas experiencias del mismo de las con las mismas características y que y que bueno quizás habría que replantear después si viendo a la luz de lo que pasó con Alvar como de otras empresas revisar las políticas de promoción industrial para ver si bueno una vez puesta en marcha estos grandes proyectos de gran escala y a veces hasta cuestionados como de enclave qué tienen que hacer para cómo los podemos incentivar para que exista realmente un eslabonamiento mucho más importante y bueno extender la cadena del aluminio a nivel nacional no sé si hay algo más que me haya faltado no sé si algún alguno de los jurados tiene algún comentario más digamos como hasta acá llegamos a la a los requisitos formales de lo que implica la defensa ahora podemos seguir conversando pueden seguir discutiendo lo que lo que haga falta y ustedes dirán cuando quieren pasar a la a la instancia de debate del dictamen no sé si los directores o el codirector quieren decir algo guía está por ahí sí adelante bueno yo tenía siempre el trabajo digamos en esta división del trabajo que nos dimos con Andrés a mí me tocaba el trabajo de asentar las entrevistas el trabajo de campo acompañar ahí el análisis de esos datos cómo ponerlo y cómo vincularlo con procesos que van también más allá de la subjetividad de los de los actores que forman parte de ese proceso bueno así que un poco la pregunta de Martín también me hizo mucho mucho eco y y también me pareció interesante en la tesis cómo eso Noelia lo pudo incorporar vinculándolo con su propia trayectoria académica desde toda su disciplina en la administración y ver cómo también esto se vincula con la cuestión organizacional y que va también más allá de los objetivos así que por mi parte estoy muy contenta de haber acompañado a Noelia dentro de este proceso le agradezco también a Andrés que a veces el trabajo en binomio no es sencillo y creo que ha sido un trabajo muy enriquecedor tengo que decir que aprendí mucho también porque el ámbito económico no es mi ámbito y bueno así que simplemente felicitarla a Noelia agradecer el haberme hecho parte de este proceso y en todo caso también comparto la idea de que un trabajo de maestría aporta conocimientos empíricos innovadores y también abre preguntas para futuros trabajos así que creo que en ese sentido la tesis de Noelia cumple con creces con toda esa expectativa que uno tiene si tuviera que hacer un comentario como para darle nuevamente la palabra a Andrés y a Noelia diría que creo que ese trabajo Noelia en algún punto lo va a hacer desde otro lugar desde el lugar de la gestión en la que se encuentra ahora y eso también es importante poder ponerlo en valor entonces mi reflexión iría en ese sentido de ver cómo articular la dimensión subjetiva y la dimensión organizacional para generar estrategias de intervención que sean acordes al desarrollo territorial integral que bueno también es otra dimensión que se ve en la tesis de Noelia que no se basa solamente en un eje o en una dimensión sino que aporta una mirada desde la integralidad del proceso de transformación que se fue dando en la empresa de Alvar así que simplemente ese comentario muchas gracias nuevamente Bueno yo cortito para también dar cierre y permitir también el cierre de parte de los jurados creo que hay varias cosas destacables de la tesis pero en particular me quiero concentrar en una cuestión más de marco que tiene que ver con un poco con el juego que hay entre la inter-transdisciplina hoy tan tan digamos en boga y me parece que en la tesis ha estado presente no solo en el marco teórico sino también en la composición propiamente del equipo de dirección y también se ve en el mismo jurado entonces eso creo que es también parte de la riqueza de que no se queda solo con una mirada sino que explora más allá de solamente los aspectos económicos y y nada felicitarla a Noelia por el por el trabajo que hizo por todo este proceso me tocaba digamos cada tanto recibir los los capítulos eso iba avanzando capítulo por capítulo y la verdad que cuando uno recibía el capítulo ya en una etapa de borrador pero muy muy pulido muy avanzado creo que el ejercicio estuvo sobre todo en la primera parte de de definir un poco el eje y después Noelia fue muy muy consistente digamos cada capítulo que uno recibía había que hacerle mínimas mínimos correcciones y demás hizo un trabajo formidable digamos en ese sentido a lo largo de que se iba avanzando en la línea temporal y iba avanzando también o recopilando mechando todas las entrevistas que había realizado y todo el trabajo de exploración de reportes y demás publicaciones así que felicitarla y muy contento también porque porque estemos esté llegando digamos a este punto final bueno gracias a todos los invito les envié por los enviamos por correo a los jurados el link para una sala para discutir el dictamen y Noelia los invito te invito a vos y a los que están presentes a seguir conversando sobre la tesis o sobre lo que quieran en este espacio yo dejo de grabar en este momento y volvemos con el dictamen cerrado y volvemos a grabar en ese momento ¿sí? De acuerdo Sí, de acuerdo Me avisan cualquier cosa acá si tienen algún problema con el link Bueno el jurado se reunió para la deliberación del dictamen de la tesis de maestría las estrategias tecnoproductivas de ALVAR entre 1974 y 2007 un análisis a la luz de los modelos de acumulación y las interacciones micro-macro El dictamen dice lo siguiente La tesis está muy bien redactada con claridad expositiva y argumentos sólidos y fundados tiene un objetivo muy interesante al plantearse estudiar las estrategias tecnológicas y productivas de ALVAR desde su fundación en 1974 hasta el año 2007 El análisis se realizó considerando los cambiantes contextos macroeconómicos del país y cómo influyeron este contexto y las conductas empresariales en la definición de los principales hitos de sus senderos de desarrollo de capacidades tecnológicas endógenas y en la definición de su estrategia de negocios En cuanto al aporte al conocimiento científico tecnológico el jurado considera que ha logrado aportes muy significativos en la comprensión de los matices idiosincráticos que determinan el desarrollo de capacidades competitivas en contextos de alta volatilidad e incertidumbre en una economía de tamaño intermedio y la influencia de las políticas públicas y la consistencia macroeconómica en el desempeño de las empresas Se recomienda profundizar en la relación entre la dinámica de la incorporación de tecnología en la empresa y el modelo de acumulación y el régimen financiero en cada uno de los periodos abordados Los jurados consideran que el marco conceptual ecléctico ha sido muy importante para el desarrollo de la tesis Los enfoques articulados provenientes de la sociología económica la visión evolucionista la economía de cambio técnico y las interacciones entre la microeconomía y la macroeconomía han sido excelentemente abordados A su vez la metodología ha sido muy consistente con un manejo robusto de las evidencias cuantitativas la revisión detallada de la bibliografía y fuentes existentes combinada con entrevistas en profundidad a figuras claves del ámbito de la empresa La maestranda cumplió en tiempo y forma con la presentación y respondió amplia y satisfactoriamente los comentarios del jurado Por todo lo expuesto los miembros del jurado califican la tesis de referencia como distinguido con un 9 y se recomienda su publicación Felicitaciones Noelia Bueno muchas gracias Felicitaciones Disfrutala Noelia Bueno gracias Excelente trabajo un gran logro la verdad que un ejemplo de bueno del esfuerzo y del mismo tiempo evidencia el buen clima que hay en la maestría que se pueden hacer tesis de esta calidad Así que ahora a disfrutar sacate esta mochila de encima hay otras cosas de la vida y mandame tu contacto y te mantengo informado de las últimas cosas Bueno bueno gracias Felicitaciones Noelia Todo muy bien La tesis número 9 Ah muy bien Bueno Bueno Que sigan muy bien Saludos a todos Felicidades a todos Felicidades a todos Gracias Gracias